La lluvia traerá, su energía se generará Son tiempos para aprovechar y no traerlo al adentro Caminar y observar el tiempo más lento Salgo a caminar y a observar el tiempo más lento De una lluvia caer en la ciudad Imagínate en cámara lenta Una percepción a tu manera La lluvia traerá, su energía se generará Son tiempos para aprovechar y no traerlo al adentro La lluvia traerá, su energía se generará La lluvia traerá, su energía se generará Música Música